Las fotos que demuestran que Leticia Perdigón era la joven diva con la silueta más envidiada de la pantalla. Leticia Perdigón apareció en la película Lagunilla a mi barrio y en la que es considerada la primera película de ficheras en México. Dentro de la escena del espectáculo en México, una de las actrices más reconocidas y que triunfó principalmente en la época de los 70's sería Guadalupe Leticia Perdigón, mejor conocida simplemente como Leticia Perdigón. Actriz que ha aparecido en más de 40 programas de televisión y 50 películas desde que le inició su carrera en el año de 1973. Fue precisamente en este año cuando Leticia Perdigón debutó de manera oficial dentro del cine. Y esto lo hizo con la película Eva y Diario, actuando al lado de la primera actriz Ana Luisa Pelufo y el primer actor Joaquín Cordero. Debido a su gran simpatía y capacidad para transmitir emociones a través de la gran pantalla, el trabajo para Perdigón, nacida en la Ciudad de México en el año de 1956, seguía aumentando. Y las propuestas para que actuara no faltaron. Por lo cual, para el año de 1975, trabajó en cuatro de sus más notables películas, Presagio, La otra virginidad, Bellas de noche y Las fuerzas vivas. Leticia Perdigón ya había trabajado con decenas de personalidades reconocidas en el Gremio de la Actuación en México, como Lucha Villa, José Galvez y la reconocida actriz del cine de oro, Gloria Marín. Es bajo este panorama que, debido a su gran talento y belleza, Leticia Perdigón fue invitada a participar en la primera película de Ficheras que se realizó aquí en México. Y se trata de la cinta Bellas de noche, conocida también como Las Ficheras, misma que fue dirigida por Miguel M. Delgado y es considerado la cinta que inició la saga del llamado cine de Ficheras en nuestro país. Fue así como Leticia Perdigón siguió su carrera en el Gremio del Cine y ha participado en más de 50 películas. En algunas de ellas se mostró como toda una mujer fatal. Es por eso que, a continuación, te mostramos las fotografías que demuestran por qué Leticia Perdigón era considerada una diva con una figura envidiable. Misma que le valió para personificar diversos papeles. Uno de ellos en la cinta Lagunilla, mi barrio, filmada en el año de 1981, donde trabajó al lado de Manolo Fábregas, Héctor Suárez, Lucha Villa, Raúl Meraz, Carmen Molina, entre otros. Actualmente, Leticia Perdigón sigue trabajando como actriz, solo que ahora se enfoca más en el gremio de las telenovelas. Y una de sus últimas actuaciones la pudimos apreciar en el 2015, en Hasta el fin del mundo te amaré, donde ella da vida a Doña Lupe. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado, tanto como yo. Quiero hacerte la invitación a que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan sensacionales historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.